Sobre todo, de ayudar. Y espero que con este Villancico Solidario seamos capaces de ayudar muchísimo a los que más lo necesitan. Hace un poco que tuvimos un concierto en Pique, otra parte del mundo, una cultura totalmente heredera nuestra. Y una de las acciónes que yo vi, ya no fue solamente el ofrecer a alguien concierto, que fue muy especial también. Pero con ese viaje y ese concierto fue el día entero que pasamos con una ciudad que se llama V. Y se llama V 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 y se llama V. V y se llama 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 V y se para que no se pueda tener un poco de comunicación en el embarcadero, con perfumes, en vías de VIH, transmitido en el embarcadero y unas ganas de vivir en el embarcadero, cuando lo es personal. Y la verdad que tanto mi equipo como yo salimos de allí, de este orfanato, con el corazón yo creo que un poquito más grande y con ganas de hacer algo por ellas. Y por eso estamos aquí hoy todos. Quería agradecer de todo corazón a la Fundación Transformartires y a todos los grandes profesionales que me han ayudado para poder hacer su originalidad. Quería agradecer también a todas las amistades. Muchísimas gracias porque la verdad estáis siempre para todos los números de Áviva. Gracias a todos porque en esta colaboración Yo quería ver el tiracito que ya yo me confía entre todos. ¿Ustedes querían verlo? Sí. Pues mira, se parece que los estamos y no vemos un tirador. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 cómo vamos a conseguir que este vidancico, que este vídeo, consiga ayudar a todas estas niñas que hemos visto aquí. Hay tres maneras muy simples que hemos puesto en marcha para lograr conseguir fondos para esta iniciativa. La primera y la más simple es la simple descarga o compra de la canción. Ya está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales, en iTunes, en Amazon, en Spotify, en Google Play, no sé si el precio es un euro. Y creo que es muy importante decirlo, el 100% de todo lo generado por las ventas, por las visualizaciones, reproducciones, va a ir el 100% destinado a las niñas de los ramazos. No se va a descontar nada de los gastos de la producción, va íntegro al orfanato. Otra manera muy simple y gratuita de colaborar con este proyecto solidario, con el vidancico, es el simple hecho de compartir. Ahora mismo vamos a subir este mismo vídeo, que por cierto lo hemos visto aquí en Primicia, no está en ningún lado, y creo que en 15 minutos de estar subido a la red, se va a subir a través de mi canal oficial de YouTube. Y con el simple hecho de compartir el vídeo vamos a conseguir que más personas como nosotros conozcan esta iniciativa y puedan colaborar en la medida de sus posibilidades. También deciros que cada visualización que tiene ese vídeo en YouTube o en cualquier plataforma genera un dinero que también irá destinado íntegramente, el 100%, para las niñas de Mozambique. Y por último, desde el orfanato han abierto una cuenta de correo específica para toda esta acción solidaria que se llama lartiberiades.info.gmail.com para todos aquellos que quieran hacer una donación especial, ya sea material, económica o de cualquier tipo, ya sabéis que podéis también poneros en contacto a través de este correo. Todo esto que estoy contando está muy bien explicado, muy bien resumido en mi página web. Hemos abierto una web específica también para esta acción solidaria que podéis entrar desde pacomontalvo.org, acción social. Desde ahí tenéis todo esto para poder compartirlo, para poder ver dónde se compra la canción y el correo electrónico del Virán Cico. De esta manera es como vamos a lograr ayudar a que estas niñas puedan tener un futuro mejor. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Quería deciros que para mí ha sido una experiencia también inolvidable grabar con todas vosotras y con todos vosotros. Todavía tengo en la mente esa mirada que teníais todas vosotras y todos vosotros en el estudio de grabación porque sé que ha sido como una experiencia diferente, ¿no? Yo quizás estoy más acostumbrado a ir a este tipo de sitios, pero sé que sin duda creo que ha sido una bonita experiencia para todos vosotros. Pero creo que ya que estáis aquí me encantaría llamar a alguno de mis amigos y que me contaran si les ha gustado esta experiencia. ¿A qué le apetece venir por aquí? A ver, venid por aquí. A ver. Sí, venid por aquí. ¿Está bien? Yo me voy a sentar aquí contigo. Bueno, contadme qué os ha parecido esta experiencia. Habla aquí, que si no lo se va a escuchar. Experiencia. Ha sido una experiencia muy buena y yo creo que nunca la he oído. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta, pero lo que más es lo que más te gusta. Sí, te gusta la verdad. Y ya veis, vosotras, de la Navidad, ¿qué es lo que más te gusta? Sí, a casa de mi abuelo y de mi tío, que siempre voy todas las navidades. Entonces, ya es como muy especial porque es una época del año en la que siempre la paso con ellos. Oye, ¿cómo os sentís después de saber que gracias a vuestra participación y a vuestra grabación vamos a conseguir ayudar a estas niñas que están tan lejos? A mí me parece muy bien porque la niña se va a hacer todo lo posible para que pueda estar mejor y me parece muy bien. ¿Y a ti qué te ha parecido? Por mí me parece muy bien porque si pueden estar mejor. ¿Y te sientes bien después de haber ayudado así? Sí. Bueno, pues yo solo espero que hayáis disfrutado todos de esta experiencia. Ojalá podamos ayudar en gran medida a todas estas niñas que hemos conocido aquí en la pantalla. Muchísimas gracias de corazón a todos porque ha sido un placer disfrutar con vosotros y feliz Navidad. Disculpa, vamos a una foto con los niños con Paco en el árbol, ¿vale? Gracias.